No sé, ¿está olvidada la derrota del otro día? ¿Ha afectado mucho, poco? ¿Cómo ha afectado? Hombre, afecta durante ese día y al día siguiente. Ya cuando nosotros empezamos a trabajar estamos pensando ya en el Betis. Claro, hay que sacar las conclusiones oportunas de la derrota y no hay que darle mayor importancia. Quizá ha venido, no lo voy a decir bien, pero se estaba vendiendo a lo mejor demasiadas expectativas con el radio y esto sirve para poner los pies en el suelo. Es una derrota más, lo que pasa es que es un tanteo abultado. El vestuario tiene los pies en el suelo. Lógicamente, os dais cuenta que todo equipo que consigue un par de victorias se mete en una dinámica positiva y en los puntos en la tabla donde pueden alcanzar competición europea y se está hablando de otra cosa en vez de mirar al descenso. El vestuario es consciente que tiene que sumar lo antes posible la salvación y pensar en cada partido. Creo que el trabajo es bueno durante toda la temporada. Hay que elogiar lo que está haciendo la plantilla. Y bueno, pues yo creo que todos estamos orgullosos del Rayo Vallecano este año. ¿Cómo veis al Betis? Porque también está jugando muy bien, muy fuerte. Sabemos del potencial que tiene el Betis. Creo que los dos equipos nos conocemos muy bien, ya incluso de la temporada anterior. Yo creo que ha sido partidos muy intensos y bueno, pues no cabe duda que este lo será. O sea, hombre, estamos en nuestro campo y tenemos que mantener el juego que estamos exhibiendo en nuestro campo y que los tres puntos se queden en Vallecas. Última vez que estuviste con la de prensa, votamos un poco sobre tu futuro. Acabas contra el 31 de junio. Dijiste, bueno, tú estabas esperando a ver si te hacía algún tipo de oferta. ¿Ha habido algún avance en ese sentido? No, no hay nada. Las valoraciones, pienso que cuando nosotros cumplamos el objetivo, pues yo me sentaré aquí y haremos una valoración durante toda la temporada. Lo que nos ha pasado durante toda la temporada o lo que me ha pasado internamente a mí durante la temporada. Pero ahora mismo lo que yo tengo que estar centrado es en el día a día, en el equipo y que cumplamos el objetivo marcado que es la permanencia para que este club siga siendo viable. Pero se te notaba que tú te estabas sintiendo importante en el equipo, ya que por lo menos yo percibí esa sensación en la última rueda de trecha, tú veías que estabas jugando, que está siendo importante, y en cambio, no sé, yo tuve la sensación de que tú no sentías ese reconocimiento por parte de la directiva. Al día de hoy hay jugadores que terminan contrato el próximo año. Incluso pieza clave del ascenso, de que el equipo esté en estas condiciones, es el entrenador. Y al entrenador incluso no he escuchado ningún tipo de propuesta. Y es el entrenador que, en definitiva, va a contar con los... Pues el míster que va a contar el siguiente año con los jugadores que están aquí o con otros jugadores. O quizás tampoco han pensado en firmar al entrenador actual, que no lo sabemos. Lo único que nosotros terminamos contrato el día 30 de junio y que el club tiene que estar en primera división. Y eso es lo que más me importa. Yo al día de hoy estoy libre. Puedo firmar con cualquier club, cosa que no lo he hecho. Propuestas sí tengo para el próximo año y evidentemente la estoy valorando. ¿Y entiendes que a día de hoy no se le ha hecho la renovación al míster? ¿Qué? ¿Sí entiendo? Hombre, yo si fuese dirigente de este club ya estaría renovado el entrenador. ¿Por qué? Porque creo que no tiene que demostrar más de lo que ha demostrado, de la implicación que tiene que siente hacia estos colores, de cómo le quiere la afición. Y creo que son síntomas para una renovación y más, porque conoce cómo está el club, de dónde puede tirar de la cantera, de qué jugadores puede firmar para el siguiente año. Y sí que me cuesta creer que no le hayan ofrecido la renovación. ¿Por qué? Porque es un entrenador que pronto, si no es ya, habrá recibido ofertas de otros equipos por cómo está trabajando. ¿Y qué explicación puede tener que el club todavía no se haya movido, en su caso, en el míster, que esté esa incertidumbre todavía a fecha de hoy? Eso se lo tienes que preguntar a los dirigentes. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que te he dicho antes, es que el club el próximo año esté en primera división. Intentar hacerlo lo mejor posible y, bueno, pues esto en parte también es un escaparate para todos. Lógicamente, quedamos libres. A partir de enero, cualquier jugador, cualquier profesional puede firmar si termina el contrato el 30 de junio. Y, bueno, pues ellos pensarán en lo mejor que sea para el Rayo Vallecano el próximo año. Lo digo porque puedes centrar un poco, ¿no? Que la gente esté dándole vueltas a la cabeza, que no sepa dónde va a jugar el año que viene. Quizá lo deseable sería que ya hubiera una estabilidad, una tranquilidad en ese sentido. A mí no me va a descentrar. Si no me ha descentrado ya muchas cosas que nos ha pasado aquí en este club, a mí no me centra nada. Yo estoy feliz. Y, lógicamente, es a lo que voy. Esto es un escaparate. Si tú lo haces bien, pues, lógicamente, hay otros clubes que te van a valorar y te quieren firmar. A prueba de ello, bueno, pues, a mí yo ya he recibido ciertas llamadas y, bueno, pues, a valorarlas. De todas formas, Movilla, ¿no? Parece un poco increíble que, con todo lo que ha ayudado al club, sobre todo, gente como tú, como el míster y tal, está, no sé, falta de cariño, ¿no? Por parte del club, por llamar de alguna forma. Ya, pero, ¿qué quieres que te diga? Yo, los números están ahí. Mis números, lo del entrenador y lo de cualquier otro. Nosotros, la valoración la tiene que hacer el club o, lógicamente, otros equipos si precisan nuestro servicio para el siguiente año. No, no sé, esa pregunta se la tienes que decir a los dirigentes o, pues, a Felipe de Miñambres o a quien firme de este club. Decías que habías tenido ofertas, ¿se puede saber de qué club? No, he empezado a tener ofertas desde el día que anunció Marca mi ruptura con el Ray Vallecano. Que, en parte, bueno, a mí me ha venido bien, ¿no? Que me pusieran en el mercado. Aunque no fue real ese título como lo dio Marca. Pero, desde entonces, se interesaron en diciembre, en mi salida de diciembre, y se vuelven a interesar para la próxima temporada. Si te vas, José, de radio, ¿te gustaría, por ejemplo, acompañar a Sandoval si también se va? Si me gustaría, compañero Sandoval. Mira, las valoraciones yo las hago a final de temporada y a saber dónde podamos estar cada uno de nosotros. Yo te digo que el rayismo debe mucho, pienso que debe mucho a Sandoval. Y yo creo que sería de poco listo no renovar la figura de este entrenador. A lo mejor, quizás, no sé si quedará renovar él. También estamos dándolo por... Pero a mí me cuesta creer que con el trabajo que estás viviendo, con el equipo, con 16, 17 jugadores creo que debutan en la primera categoría, el trabajo que estás realizando, que creo que somos de los equipos, de uno de los equipos más admirados de la categoría y reconocidos por grandes entrenadores de la élite. Y, bueno, pues, de puertas para afuera estamos reconocidos. De puertas para adentro, pues, creo que también los dirigentes están orgullosos de la actuación del reba de Cano. Pero, bueno, hasta que no se cumpla el objetivo, nadie tenemos que valorar nada. Si es verdad que si el míster se queda, será más fácil que jugadores como tú continúen un espacio. Bueno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero, bueno, que el... Que le pienso que la rueda de prensa de hoy es solamente fijarnos en el Betis, ¿eh? Que tenemos un partido muy importante donde... Tenemos que sacar esos tres puntos para seguir... Seguir alzándonos aún más a esa permanencia. Que luego, que conseguimos la permanencia, ojalá que la consigamos lo antes posible y podamos optar por hacer otra cosa. Pero yo creo que el triunfo de esta plantilla es... Que está jugando bien, que la afición, ya veis, como está entregada con el club, que se ve una sintonía maravillosa dentro del campo y que se está dando mucho que hablar del rey vallecano. Sobre todo este año del aspecto deportivo y eso es grato para cualquier jugador. El año pasado no vivimos esta circunstancia y ahora nos tenemos que aprovechar de ello. Que se está hablando de fútbol, se está hablando de muchos jugadores que pueden salir del rey vallecano. Que para el rey vallecano es bueno que haya jugadores en el punto de mira de equipos importantes y orgulloso de pertenecer a esta plantilla y a esta afición. Hay jugadores como Casado que han alegrado su contrato esta semana. El tuyo sigue sin resolver. ¿También es culpa de marca o de quién es la culpa? Hombre, yo no he dicho que sea culpa de marca. Yo creo que el título que se dio en marca a mí me beneficia porque disteis por hecho que se había roto un contrato que yo en las próximas horas no se me iba a inhabilitar el contrato. No es el titular, si a lo mejor lo puedes sacar tú o lo puedes decir. Con lo cual yo creo que tú y yo hemos hablado de ese titular que me parece no comedido por vuestra parte. Pero que eso incluso a nivel nacional que salió, hubo gente que me preguntó. Pero que no es culpa de marca, que vosotros creo que no resolvéis, no tenéis nada que ver resolviendo contratos. Vosotros informáis, ¿no? Por eso. Informáis bien. Por eso, por eso. Dentro de la información que podáis captar de ambas partes, tanto por un lado como por otro. Aquel día yo creo que por un lado o por otro no sé por dónde llegó la información porque me veis aquí sentado hoy en día y por eso no era ese titular, ves que no está bien. Pero como dijimos aquel día, ¿tu contrato sigue sin solución a ese? Mi contrato sigue sin solución a mí. Yo tengo un contrato. Yo estoy trabajando con un contrato. ¿El juez tendrá que resolver? El juez tendrá que resolver lo que tenga que resolver. Entonces no era tan falso. Sí, pero lo que era falso es que yo en diciembre he dejado el rebe de Cano. Bueno, vamos a repasar la nota tuya. Creo que la crónica que hicisteis más o menos se daba con la realidad, pero el titular siempre creo que hay que alzarlo. Yo creo que mucha gente ve el titular solo, por eso está bien. Ve el titular y la fotografía. Sí, ¿no? Vale, pues bueno, dentro de ese titular y de la fotografía yo creo que me vino bien. De todas formas, Fabián, lo que le interesa a la gente, tú a día de hoy y después de escucharte en esta rueda de prensa, yo por ejemplo te veo más fuera que dentro del rayo. ¿Tú ahora mismo cómo te ves más fuera que dentro también? ¿Por qué me ves más fuera que dentro? No sé, porque hablas de ofertas, hablas de propuestas. Hombre, date cuenta que yo termino el contrato y es un jugador, no sé qué partido llevaremos, llevaremos 26 partidos, ¿no? Pues he jugado los 26 partidos. Y dos temporadas anteriores he jugado todo también. Ahí están los números y hay equipos que se interesan por esos números también y bueno, que todavía me ven con posibilidades de aportar lo máximo para sus plantillas. Por eso se interesan, esto es la oferta y la demanda, ¿no? ¿Pero tú cómo te ves más fuera que dentro? Yo me veo ahora jugando y terminando el 30 de junio, yo soy jugador del Rayo Vallecano. Ya te digo que tendremos tiempo para valorar a final de temporada lo que ha hecho el equipo y lo que he hecho yo y a ver, es el club el que tiene que decidir si quiere continuar con mis servicios. Sí, lógicamente ha sido mi entrenador y yo de todos los entrenadores que he tenido siempre guardo buen recuerdo, salvo excepciones. Alguna excepción hay que no guardo buen recuerdo, pero de todos se aprende. Pero bueno, Pepe Melch ha estado muchos años defendiendo al Rayo Vallecano y bueno, hay que tenerle ese respeto. Creo que aquí ya el año pasado fue bien recibido por el rayismo y será bien recibido esta temporada. Gracias María. Muy bien.